Bienvenidos sean a Pixel Latino. Esta vez les traigo un unboxing de Kingdom Hearts 2.8 HD, que me llegó un poquito tarde. Fue la primera vez que pedí por Amazon un juego de pre-venta, y hasta eso no fue el envío gratuito, se hubo un poquito más arriba que de dos o tres días, como que ya llegó, el juego salió en martes, me llegó en viernes, hoy viernes, pero pues bueno, ya por fin no tengo aquí las manos, y vamos a hacerle un unboxing. Esta es la edición, este, Limited Edition, como pueden ver trae por ahí como que es un pin, un cabellito, creo que es un pin, este, es muy parecida a la que fue la 2.5 para el Playstation 3, que traía este, un llaverito. Bueno, vamos a proceder a abrir la caja. Bueno, pues el celofán así como que no es coleccionable el celofán, ¿verdad? Así que vamos a echarnos el celofán. Ya, la bomba. Obviamente esta es una, este, caja externa, quiere decir que se ve bastante bonito el brillo, no sé si se aprecia en el video, pero sí se ve bastante, este, bonito el brillo. Vamos a abrirla con algo de cuidado. Bueno, pues ya se dobló tantito, ni modo. No es la gran cosa que se haya doblado tantito esta pestañita. Bueno, ahorita abrimos la caja de juego, así que va a ser como que un unboxing doble. Este, vamos a ver que más trae la caja de edición limitada, que hay que hacer, en teoría nomás es el, el, el pin. Aquí está. Este es, este, el pin. Ah, miren, se ven bonitas las, las rodijitas de este, Mickey. Estos no son dos, creo que es, es uno solo. Un solo pin. Este, del Zora, del Tri, del Tri. Y ya es todo lo que viene en la caja. Ahora vamos a abrir lo que es, este, ahora sí, el juego. Digamos que esto ya vendría siendo lo que viene en la, en la edición normal. O sea, que la edición limitada, pues, se limita a, a, a la caja y a lo que viene siendo el, el pin este, alusivo al, al juego. Ahora vamos a abrir lo que es la caja de juego, no sé si venga con algún librito de perdido una hojita, porque últimamente los juegos que, que hemos abierto, ya no vienen con instructivo ni nada. Es rarísimo ya ver un juego con instructivo, pero, pues, veamos a ver si de perdido viene un gracias por comprarlo ya de perdido, ¿no? Veamos. Ah, miren, ya de perdido viene un papelito, ¿no? Como el unboxing que hice de, de King of Viter, que no venía nada, así absolutamente nada. Es un papelito, que viene al, al, alinevex, que lo juegues. De hecho, si lo estoy jugando, si lo recomiendo, es, este, bastante bueno, no es necesario que les hagan una millonada, de perdido como que se pasen del, el modo historia y no tienen que estar gastando dinero. Un promocional del Aimsetsuna, que según que es como Chrono Trigger, yo no le veo un tanto, tanto el parecido, pero bueno. Y, pues, promocional del Dragon Quest, este, como que está muy tonto eso, ¿no? Digo, ya sé que el juego está disponible porque lo estoy abriendo, pero... Ya, me imagino que a lo mejor es algo que imprimen para todos los juegos de Square Enix. Y bueno, pues, no, nomás son, este, eh, promocionales. A ver, veamos. No, si, si, no tiene sentido porque es el juego que estoy abriendo. Dije, a lo mejor era del, el que va a salir de la colección de los 2HD Play 3, pero no. Si vino un anuncio ahí sin sentido. Y, pues, se le juego. Bueno, yo creo que, este, es todo por hoy. Este fue el unboxing de la, eh, Limited Edition del nuevo Kingdom Hearts. Y, pues, a jugarlo. Yo soy Tango, y nos vemos la próxima. Bye.